Esto no es por la plata como el river Tú pavas y ni te sigues No tenia ni veinte y con una espana Llené la fiber de disparos Y no te serigues del barrio Pa' todos esos pibes que logran alcanzar sueños No paran ni lo consiguen Buscame en Spotify Por el callejón con una Jorda nueva Donde ayer ensuciaba Midnight En casa del viejo camarón y tequila Sunrise Vengo de donde manda la envidia por tu pasta Paco lucía una cadena Mientras en esa cadena suena Paco de Lucía Llena la nevera y solo en la pesa la mercancía No sabes que la vecina miraba a ver lo que hacía Hay que mantenerse discreto Cuida la familia y sea un traqueto El beso de la yaya un amuleto Algo da Isolator en el bote y al completo Negro que gana un mote respeto igual a respeto Focos de indoor mi gente come callada Por eso la habitación sigue encendida y no se apaga Tú que sabrás de hacer chito o tú no sabes nada Tener que callar todo pa' esquivar las puñaladas Y el perico te hace añicos en cuestión de añicos Mata a los pobres y a la vez vuelve pobre a los ricos En la calle hay buitres no te crean los mitos No te ayudan y cuando te mueres piensan pobrecico Cabrón yo soy el cambio prendiendo hierba en un cabrio Hace tiempo fallaron varios y tengo lo necesario Cuida de los que te quieren que no te hagan daño Dios corta por los sanos y ves que mienten sus labios Yo sé como un tsunami cuando quiera arrasaré con esto Y antes de ser fachao madero muero siendo honesto Están peleándose por estar en mi puesto Y yo preocupado por mi madre hermano me la suda el resto Lo dejo todo por ti No miro, atrapos y olí Dejaste tu guay a mí Mamá que no se te olvide Tocilo, no paso a ti Lo dejo, lo dejo Lo dejo todo por ti No miro, atrapos y olí Dejaste tu guay a mí Mamá que no se te olvide Tocilo, agro, pa' yo pide Tocilo, agro, pa' yo pide Tocilo, agro, pa' yo pide